Con la exposición lumínica de los artistas Alejandro Ciña, Alain Técnico y Gonzalo Sánchez, se inauguró el subterráneo de la nueva Galería de Arte de la Universidad de Talca, ubicada en el corazón de la capital regional. Es un espacio de 400 metros cuadrados que alberga 36 obras luminosas, realizadas con diferentes materialidades como el león, luces LED y acrílico. Por un lado empezó el alto bostaje, la parte eléctrica, por otro lado el asunto de jugar con motores, con cosas, una cosa fue trayendo otra y terminé usando el león como medio de expresión. La apuesta de la Casa Estudios es abrir un nuevo espacio para el arte en el subterráneo del ex Hotel Plaza, bajo un entorno histórico, accesible y con excelentes estándares de seguridad. La exposición lumínica está integrada por el trabajo de tres artistas que viven y trabajan en diferentes partes del mundo, pero tienen una cosa en común, la luz. El denominador en común que tenemos es que trabajamos en torno a la luz, por lo tanto este espacio que hemos encontrado aquí en la Universidad de Talca nos tiene impresionados porque son alrededor de mil metros, totalmente oscuros, entonces nunca imaginamos que era un espacio tan noble, donde se lucían tan bien estas obras lumínicas. Siempre dicen Talca, París y Londres, yo ahora digo Talca, Talca y Talca. Es para los colegios, para los niños, para las familias que recorran lo que es la creación y siempre un aporte en lo que la Universidad siempre ha buscado, descentralizar la cultura. Yo diría que si hay algo centralizado en nuestro país es la cultura y el arte y creo que la Universidad hace su aporte, no solamente critica, sino que también contribuye a que en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro territorio podamos también disfrutar del mejor arte posible en nuestro país. La invitación es a visitar esta muestra que está disponible para toda la comunidad y de manera gratuita hasta el jueves 12 de julio. Los días y horarios son de lunes a sábado de 9 a 19 horas. Gracias. 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 Gracias.